Música Pronóstico del tiempo para hoy miércoles en la mañana Cielo nublado y lluvia sobre el Golfo de Urabá Sectores de Córdoba, Sur de Sucre y Bolívar Llobiznas aisladas sobre Magdalena, Cesar y La Guajira Música Cálida mañana para San Andrés y Providencia con algunas nubes pasajeras Música Hacia el Pacífico, aguaceros y tormentas eléctricas en costas de Cauca y Nariño Lluvias aisladas sobre Chocó y Valle Para la región andina, el cielo lucirá entreparcial y muy nublado con aguaceros sobre Antioca y Santander Llobiznas aisladas en Cundinamarca, Boyacá y Caldas Música Mañana nublada en la Orinocía, con lluvias sectorizadas sobre Mete y Cazanare Fuertes aguaceros sobre Bichada Cielo cubierto en gran parte de la región amazónica, con lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre Caquetá, Amazonas, Guainía y Baupés Mañana nublada y fría sobre la capital de la república, con probabilidad de lloviznas hacia el nororiente de la ciudad Música Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra motivados por lluvias en sectores inestables o de alta pendiente En municipios de los departamentos de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazónica Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video